Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, estamos bien, después de casi dos meses sin hacer vídeo, pero bueno, hay varios motivos. El principal es que no me dan las 24 horas del día. Es bastante intenso. Y luego también, pues ahora estoy con la pantalla porque está la niña a ver si se duerme la siesta, que o va muy bien o va muy mal. Y parece que iba bien y ahora parece que va mal la cosa. El tema es, lo primero, que no tengo tiempo. Lo segundo, que al final el canal que yo hice fue para explicar el tema de la reproducción asistida y tal. Bueno, esto ya es una etapa que por suerte se ha terminado. Y bueno, y ahora pues sí, os hablo de mi maternidad, ¿no? Pero bueno, al final es meramente curiosidad porque yo no os puedo aportar información y experiencia relativamente poca también. Entonces, bueno, pues es un poco explicaros mi día a día, ¿no? Cómo estoy viviendo la maternidad y tal. Pero tampoco considero necesario hacer un vídeo cada semana o cada mes incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tengo un poquito de contenido que explicaros, pues ahí estoy. Entonces, voy a hacer dos vídeos. Uno explicando... Es que me río. Es que no sé si lo vais a ver. Está por aquí la B. Es como un gremlin. Que se quiere dormir. Luego se duerme dos horas, dos horas y media, ¿eh? Pero ahora mismo está en plan que no quiere dormir. En fin, bueno, a lo que voy. El tema es que os quiero explicar varias cosas. Entre ellas, pues que la empecé a llevar a Silvia a la guardería. Luego, pues que ha hecho un añito. Explicaros un poco el tema de la alimentación complementaria. El tema de sólidos, cómo lo llevamos. Pues bueno, pues la revisión, ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, pues un poco, pues poneros al día de todo, ¿no? Y como no quiero hacerlo en un vídeo, por entonces quedará muy extenso, pues bueno, os hablo básicamente ahora de la guardería, del por qué, el cómo y qué tal todo, ¿vale? Y luego ya en otro vídeo os explico el resto. Bueno, Silvia, mira, hace que va a la guardería, pues ahora ha hecho justo un mes. La llevé cuando tenía 11 meses, justo, recién cumplidos. La llevo en el pueblo donde yo tengo el negocio, no donde vivimos, sino donde yo tengo el negocio. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque me es más cómodo a la hora de ir con el coche y eso. Porque si hay alguna urgencia de tener que irla a buscar así en plan, ya estoy a un minuto en coche. O incluso andando puedo ir, porque conozco a la directora de la guardería, porque tenemos muchos amigos que llevan sus bebés allí. Entonces todo era un cómput de cosas, pues que hacían que tuviéramos más referencias y más tranquilidad a la hora de llevarlo allí. Es una guardería muy grande, con un patio, unas zonas exteriores muy, muy grandes. Es muy, muy, muy luminosa porque es toda exterior. Y bueno, llevo muchísimos años allí y bueno, la verdad es que cuando nació Silvia dije, pues en abril, cuando tenga un año, la llevo. Luego dije, bueno, en septiembre, cuando tenga un año y medio. Luego, bueno, cuando tenga dos años, ¿no? Y al final pensé, bueno, pues el último año de guardería, ¿no? Que es de los dos a los tres, antes de que empiecen el cole, pues la llevo. ¿Por qué he decidido llevarla ahora? Bueno, pues básicamente porque yo ya no podía más. Silvia es una niña, es muy buena, tiene muy buen carácter, la verdad. Pero es muy, muy, muy movida, es muy activa, tanto física como mentalmente. Entonces tienes que estar estimulándola constantemente, si no se aburre enseguida. Y bueno, llegó un momento que yo no tenía ni paciencia, ni herramientas, ni espacio, ni conocimientos, ¿no? Al final, entonces, pues bueno, decidimos llevarla. Tengo una muy buena amiga que tiene un bebé dos meses menos que Silvia, que lo lleva allí. Y hacía un mes y pico que lo llevaba y estaba encantada. Bueno, ya había llevado su hijo mayor allí. Y bueno, pues hablé con la directora, le dije, a ver, yo tengo un problema con el horario. Porque claro, yo en mi negocio hago de nueve y media a una y de cinco a ocho. Claro, la recogida de los bebés, bueno, de los bebés, de los niños en la guardería, es a las doce menos cuarto de la mañana. Digo, a ver, ¿cómo voy a ir yo a las doce menos cuarto a buscar a mi hija? Es que es imposible, mi marido no puede, mis padres no viven aquí, ¿sabes? Y entonces me dijo, bueno, mañana no hay problema porque desde las nueve menos cuarto hasta las nueve y cuarto es cuando hacemos las entradas. Dice, y luego lo que deberías hacer es dejarla comer, que les damos de comer a las doce. Y entonces a la una, una y cuarto, cuando plegues, la vienes a recoger. Bueno, eso o la dejas aquí a comer y caga la siesta y toda la historia y a las cuatro y media, cinco la vienes a buscar. Bueno, pues me pareció, me pareció buena, buena idea. Y bueno, de momento pues lo estamos haciendo así y va súper bien. La verdad es que estoy muy, 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 muy contenta. Dejarla, hacer la siesta y eso, pues no, más que nada porque son muchas horas. Y claro, tantas horas, primera que no me gusta por mí, ¿no? Porque pienso, ostras, me gusta estar con mi hija. Después porque es muy pequeña y necesita del contacto con su madre. Y bueno, no sé, no os digo que un día puntual, que tenga mucha faena o lo que sea, pues un día de la madre, un día de estos así, bueno, pues mira, hoy la dejo y la voy a buscar a las cuatro o a las cinco de la tarde. Pero como normal, pues no. Para mí sería mucho más fácil, ¿eh? Porque la dejo allí y ya está, comería más tranquila y no iría niña para arriba, niña para abajo con el coche. Pero de momento lo voy a hacer así. ¿Cómo se ha adaptado Silvia? Pues súper bien. Desde el primer día es una niña muy, muy, muy sociable. Y bueno, incluso se han sorprendido las chicas y tal. Es de muy buen carácter. Entonces, pues desde el primer día se ha adaptado súper bien. Los dos primeros días hicimos solo una hora y media, que la dejé. Y ya a partir del tercer día, pues la dejé de nueve a doce menos cuarto. Y a partir de la segunda semana ya la dejé a comer. Y lo mismo, come súper bien. Bueno, se porta muy bien. Y lo que más me gusta es que veo que la niña, pues está feliz, está contenta. Le gusta ir porque ya bajamos del coche y ya va riendo y ve a las profesoras y se ríe. Y bueno, al final esto es lo más gratificante, ¿no? Porque sí que es cierto que a veces no te toca más remedio que dejarlos en la guardería. Y es un drama y lo pasas mal tú y lo pasa mal el crío. Pero no tienes más opción. Pero en este caso, pues bueno, si lo hemos hecho de una manera más o menos voluntaria, ¿no? Que no era algo de decir, es que la tengo que llevar sí o sí. Y yo veo que ella es feliz, se lo pasa bien, se cansa. O sea, en fin, que estoy muy, muy, muy contenta de haber tomado esta decisión. Entonces, pues lo que hacemos, pues es, la dejo a las nueve, la voy a buscar a la una, una y cuarto. Ya me la dan comida y la subo al coche y venimos para casa. Llegamos a casa, le doy el, llegamos a casa a la una y cuarto, una y media del mediodía. Le doy el pecho y, porque sí, seguimos haciendo lactancia materna. No sé ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera lo dejaré. Me agobia un poco el tema, ¿eh? Porque, a ver, no está ahí súper enganchada en plan teta todo el día, porque es verdad que no. Pero, pero claro, es que le doy cuando se despierta al mediodía, a las seis de la tarde y antes de ir a dormir. Y por la noche dos, tres veces cuando se despierta. Entonces, claro, es como un poco, pero bueno, no sé, de momento. Y, ¿qué más os iba a contar? Eso, entonces, pues bueno, pues la pongo a dormir, le pongo el pijama, la pongo a dormir y duerme, pues, dos horas, dos horas y media. Nada, luego la despierto, le doy la merienda, vuelve otra vez a ponerla en el coche, vuelve otra vez a ir para el pueblo donde tengo el negocio. Yo abro a las cinco, mi marido hasta las seis no puede venir a buscarla. Entonces, de cinco a seis, pues hemos contratado a una canguro, es una chica que justamente había estado trabajando en esta guardería donde ves Silvia. Y nada, pues eso, pues de momento nos lo hemos montado así, pagando, no hay ningún problema. Ahora os contaré lo que nos cuesta la broma. Y, ¿qué más os iba a contar? Bueno, ah, el tema COVID guardería. Bueno, yo os puedo decir por mi parte que si dudáis, yo no dudaría. Por lo menos donde yo la llevo y seguro que al final todo eso es lo mismo. Bueno, las chicas, o sea, las profes van con mascarilla todo el rato. A los papas no nos dejan acceder dentro de ni de la aula ni de lo que son los pasillos. Con la mañana les toman la temperatura. La sábana para, en la cuna, porque en las, en las, en las aulas, en la aula de los bebés tienen una sábana bajera para, o sea, cada bebé tiene su cuna asignada. Y luego hay una sábana bajera, ¿vale? Pues cada día le tengo que, que lavar la sábana y traerse la limpia. Bueno, pues no sé, pues estas, estas cositas, ¿no? Pues que está, pues que está bien. Luego, ay, me he dejado dentro la, la mochila con la, bueno, es igual. Le compré una mochilita monísima con una ardilla porque me dijeron que era como una ardillita mi hija porque es como pequeñita. Y mira, y vi la mochila de la ardilla y digo, es que ni pintada. Y luego tiene una agenda que en esa agenda pues cada día pues me ponen, pues he hecho caca, si no he hecho caca, si se ha comido bien, si ha dormido, a qué hora ha dormido, no sé qué. O sea, fantástico, estoy súper contenta. Y bueno, pues eso. Entonces, yo tenía mucha preocupación porque se ponen enfermos cada dos por tres en la guardería. Pues qué pasa, que como, como van con la mascarilla y como está todo tan limpio y tan desinfectado, porque claro, porque los virus de guardería pues como que no los cogen. Entonces, en un mes, toco madera, solo me ha cogido un poquito de moquitos y ya está. ¿Cuántos niños hay en la clase? Pues bueno, pues restas otras, ¿no? Normalmente son entre 8 y 10 por los metros cuadrados que tienen allí de bebés. Y con esto del COVID, pues los papás y las mamás pues no traen, no llevan los niños a la guardería y ahora son, de la edad de Silvia, es la Silvia, un nene y una nena. Y luego dos bebés que deben tener 5 o 6 meses que todavía no se sientan, están en las cunitas esas. O sea que súper bien. Bien, y nada, eso, ¿qué me cuesta? Pues bueno, es una guardería municipal y me cuesta, son 190 euros al mes, iba incluido. Y dejándola comer son 8 euros al día, o sea, 160 euros al mes, la broma de la comida, ¿sabes? Es que comen, claro, no solo lo que comen, es darles de comer y luego yo, ¿por qué no la dejo? Pero al final es lo mismo, me la lleve a la 1, me la lleve a las 5, me cobran lo mismo. Entonces son 190 euros más 160 euros de la comida y la canguro me cuesta 8 euros cada tarde, o sea, 160 euros más. O sea, la broma de la guardería más la comida de la guardería más la canguro, creo que me cuesta unos 500 o 530 euros al mes. Bueno, ahora mismo es lo que hay, yo no dispongo de una ayuda constante de los abuelos, entonces pues bueno, pues nada, lo tenemos que hacer así y ya está. Pero bueno, muy contenta, la verdad es que de momento lo tenemos muy bien montado y estoy feliz. Y nada, hoy es festivo, mañana vuelve otra vez después de Semana Santa y bueno, tengo muchas ganas, sobre todo por ella, francamente, porque sé que se lo pasa súper bien y estoy muy feliz. Y bueno chicas, pues básicamente esto, hablaros del tema de la guardería, que creo que era lo más significativo y en el próximo vídeo, pues bueno, pues os pongo un poquito al día de todo en general y ya está, ¿vale? Besito.